saludos a todos esto es f radio radio en tu red estas son las notas para hoy un menor de cinco años resultó gravemente herido tras un choque reportado anoche en la carretera 156 en el barrio quebrada grande de barranquita según el informe de la policía el niño viajaba junto a otros tres menores de 5 13 y 17 años en un polares el que conducía edgar capeles torres de 32 años quien supuestamente no guardó distancia la requerida por ley impactando un toyota camry que era conducido por yarila burgos hernández de 36 años el menor resultó con traumas en el área de la cabeza en otras partes del cuerpo siendo transportado al hospital cima de barranquita si referido al centro médico de río piedras en condición delicada agentes de la patrulla de carreteras de ahí bonito se encargaron de la información y de la investigación por otro lado los primeros estadounidenses podrían empezar a recibir la vacuna del kobe 19 como pronto el próximo 12 de diciembre pronosticó hoy el principal asesor de operación world speed el equipo de casa blanca que intenta acelerar las soluciones médicas a la pandemia el asesor de la agencia de alimentos y medicamentos fda se reunirá el próximo 10 de diciembre para decidir si aprueban la vacuna desarrollada por pfizer y su socia alemana bayon tech que este viernes pidieron una autorización de urgencia para su preparado en el país norteamericano si le dan el visto bueno ese mismo día el gobierno está preparado para empezar a distribuir las vacunas en las próximas 24 horas aseguró el asesor de operaciones world speed moncef slow y a la cadena de televisión abc news tendremos las primeras vacunas distribuidas un día después de la aprobación y esperamos que la gente pueda empezar a ser inmunizada diría que en las próximas 24 horas o 48 horas de la aprobación es decir el 12 de diciembre dijo slow y esto es f radio radio en tu red social